Hola amigos de YouTube Vamos a proceder Ahora que estamos a tiempo Como os comenté en el anterior vídeo A colocar el terminal De masa Donde deberemos Conectar el transformador Ya que Las tensiones tanto de filamentos Como de A ver esto Por aquí Las tensiones de masa Como las de tensión de alimentación Vienen dadas por Referenciadas Mejor dicho A masa Vale Entonces nos hacía falta Un terminal De masa Para referenciar Esta señal A masa Entonces por aquí Tenemos unos cuantos cables Que rescatamos Del transformador Antiguo Y entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Cortar esto Lo primero que vamos a hacer Va a ser Vamos a unir Vamos a unir Vamos a unir Los terminales De Centrales De aquí De De las salidas De 3,5 De 3,5 De 3,5 Y 3,5 Para que nos de 6 El voltaje De El voltaje De 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 filamentos Vamos a poner aquí Eso es Bueno Vale Tal como lo hemos hecho ahora Entre estos dos de aquí Tenemos los 6,3 Aquí arriba Ya era la tensión de entrada 6,3 Muy bien Ahora Vamos a coger El cable este Este de aquí Y vamos a unir Esto nos hace falta Un poquito más largo Ufff Que duro va Bueno Lo que estamos haciendo ahora Dijéramos es Referenciar un extremo Ahora Ahora hemos sumado los dos Los dos secundarios De 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 3, De Bueno 3,15 Y tal Para convertirlo en un 6,3 ¿Eh? Entonces Lo que ahora hacemos Es referenciar Una parte De Del Del filamento Va A masa ¿Vale? Aquí Vale Una parte va a masa Vamos a A ponerlo a masa Esto vamos a ponerlo por aquí Luego os explico un poquito El 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 porqué A ver Si entra Si Este ha entrado Y ahora Lo introduciremos por aquí También Oh Vale Vamos a Soldar Vale Ahora vamos a conectar este de aquí también Y ahora vamos a llevar este negativo Ay perdón Este Al común de Al común del transformador En la salida de 250 0,250 ¿De acuerdo? Bueno Vamos a hacerlo con esto Que es mucho más práctico Bien Vamos a ponerlo por aquí dentro Por la parte interior Aquí Y ahora Lo doblamos Y lo hacemos pasar por aquí así ¿Vale? Para que nos quede más Elegante Vale Vamos a Extrañar Bueno Bueno con esto lo que Estamos haciendo Ya Es Es Hemos colocado El Masa El punto medio De la salida De Que mandaremos a rectificar Y que luego ir a entrar al circuito También está referenciado A masa ¿Veis? De ahí viene esta Esta conexión que hemos hecho aquí A masa Y supongo que Bueno en fin No es obvio Pero bueno Vamos a tocar por aquí El chasis Vamos a tocar aquí Vale Muy bien A ver Era obvio Pero bueno A veces las cosas Obvias Son las menos obvias De todas Muy bien Ya tenemos esto Esta sería la salida De 6,3 voltios De momento no vamos a conectar Nada aquí Porque lo que Antes de hacer las conexiones Porque sería esta conexión De aquí Este verde de aquí Es el de Filamentos Junto con este gris Que son las bombillas De dial Va aquí Que son 6,3 voltios Pero 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 antes De hacer estas Cosas Hay que asegurarse De que De que estamos Haciendo lo correcto Porque Si no Nos podríamos Encontrar En que En que Queriendo hacer Lo correcto La liamos Parda ¿Eh? Bueno Vamos a ver Esto Aquí Tiene incluso Unos soportes Aquí Para que Puedas Apoyar esto Mientras Hacen la reparación Realmente Es muy curioso Bien Tenemos la entrada 220 Hemos comunicado Los Los filamentos El Vale El botón De Vamos a Ver De Medir las Tensiones Antes De Conectar Nada Luego Luego Ya Hacemos La prolongación De estos De estos Dijéramos Condensadores Porque esto Tiene una pinta De Si Son unos Condensadores Cerámicos Que están Puestos Aquí Supongo Que es Para absorber Chispas O Algún tipo De Activación Del Radio Instantánea En la cual Un Colaborador Del canal Me explicó Que Cuando yo Comentaba Lo de Un 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 Rapid Sound Un interruptor Que había aquí Que llamaban Rapid Sound Dijéramos Que era Que dejaba Las válvulas Siempre en caldeo Y al dar Rapid Sound Lo que pasaba Es que Activábamos La tensión De rectificación Y automáticamente Funcionaba No había que esperar Un precaldeo Pero compartía Con él Que Esto al final Es una fuente De problemas De acuerdo Entonces bueno Estamos aquí Mirando De que Esto Pues no tenga Tantos problemas En fin Me ha quedado Estoy bastante Bastante contento De De como ha quedado Esto Por aquí Había este cable Negro Este cable Negro Va Aquí También Y estos dos Van aquí Entonces Claro Esto viene Por aquí Entonces Habrá que Hay que prolongarlos No queda otra Y esto Y esto de aquí Al 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 No haber Interruptor De Rapid Sound Porque Esto al final Es una fuente De problemas A la larga Era una cosa Como bastante Bonita ¿No? En la época Decían Mira El mío arranca Inmediatamente Claro Pero tenías El aparato Permanentemente En funcionamiento Entonces esto Pues no sé Hasta qué punto Era Era útil Yo comparto Que eso Más bien A la larga Es más Un problema Que una Una Solución Sí Vamos a ver Si Vamos a alargar Esto A ver Vale Vamos a Uno Lo he hecho mal Mira Puestos a doblar Y me equivoco Vaya A ver Este es el marrón Vamos a poner marrón con marrón Ya que tengo marrón con marrón Y luego ya El blanco con blanco Y ya está Luego ya El negro Pues también Vale Vamos a darle un poquillo más Aquí me he quedado corto Vale Ahora vamos a coger el blanco amarillo Porque este también es blanco amarillo Curiosamente Pues mira Nos coinciden los colores Vamos a Vale Vale Ya tenemos aquí Los dos cables Y ahora faltaría El negro Que como no tenemos Pues lo voy a convertir en Este gris Este gris Mismo Vamos a Ya vamos a estañar Vale Vamos a recortar un poquito Un poquito solo Esto ahora lo ponemos así Esto ahora lo ponemos así Y así Y así Vale A ver Vamos a poner un poco de De Tubito termo retráctil Vamos a hacer unos cortes De tubito Y este de aquí también Para que más o menos Todos tengan la misma longitud No Muy bien Bueno Esto lo introducimos por aquí Lo llevamos más o menos aquí Lo introducimos por aquí Y lo llevamos más o menos aquí Y esto Lo introducimos por aquí Y lo llevamos más o menos aquí Mira Bueno A ver Sí Estaba buscando mi Mi decapador Esto Hay que sacarlo de aquí A ver A ver Ahora Ahora Ah sí Tengo 5 discos Que todos 5 Tenen 5 Es que entran a tot tele Tots 5 I Pensa també La 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 El común era el gris Este Vamos a soldar el común primero No me gusta Ha quedado como muy A ver Esto es más soldadura Eso es, bien conectado Ahí, vale, tenemos uno Este Este viene hasta aquí A cortar esto Vamos a pegar esto Por aquí Y ahora A estañar Vale Muy bien Y ahora Este Vamos a pelar por aquí Lo metemos por aquí Y a estañar Vale Vale Bueno Bueno, bueno, bueno Listo Vale Vale Y este de aquí Ya es el de filamentos Puedes conectar esto Puedes conectar esto Eso es Aquí Aquí Muy bien Bueno Tenemos ya Filamentos Filamentos Un extremo de la bobina La tenemos ya A masa El punto central Está A masa La entrada de rectificación Que va hacia la válvula Ya los hemos conectado También Y entonces Nos queda Nos queda Filamentos 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 Ya que tenemos Esta lámpara Quitada Uno Dos Tres Y cuatro Voy a poner Esto aquí Entonces Voy a ver Si Cuál es El que está A masa Este no Este no Y este Ahí Tengo que encender He puesto en el cuatro Y ahora Voy a ver Si el cuatro Está No El cuatro No está A masa Debe ser El cinco El que está A masa Si Veis La patilla Número cinco Está a masa Por lo tanto La patilla Número cuatro Tiene que ser Uf Debería ser Una de estas Porque estos de aquí Tiene La La conexión verde A ver Bueno A ver Claro Pasa a través De los Pasa a través De las lámparas Que están en este momento En conexión ¿No? Sí Porque esta es la lámpara Vamos a ver ¿Qué lámpara es esta? Es una de sonido Una parte Del amplificador De sonido Aquí Que es la La lámpara es aquí Bueno Lo que está claro Es que Hay diferentes configuraciones Vale Todas son lámparas De 6,3 Todas son lámparas De 6,3 Ahí voy a pasar Por algún interruptor Bueno Sí Entonces claro Porque aquí Hay unas resistencias Hay unas resistencias limitadoras Claro Entonces no No es exactamente directo ¿Eh? Porque esto da A ver Resistencia A ver ¿Qué resistencia me da? Cortocircuito No me tiene que dar A ver A ver Vale Sí Pero esto de aquí Tiene toda la pinta De No sé si Vale la pena Hacer una comprobación Previa Vale Vale Esto es de aquí Sí Vale Aquí tenemos ya todo Adecuado Este gris Va A una lamparita De dial De 6,3 Que en principio LAX LAX Son lamparitas Sí Bueno Y el verde Se va por aquí Y debe ir Al Este es un verde Muy finito Es un verde Mucho más Grueso Tiene que ir aquí Pues para Uff Vale Y aquí tenemos este cable Que sería el de El rapid Rapid Connection Rapid radio No sé como le dice Le llaman Rapid zone Rapid zone Entonces este de aquí El rapid zone Este Lo hemos dejado Eliminado Porque Es una fuente De problemas Y con las válvulas Hoy en día Antes Bueno Había un montón De válvulas Se fastidiaban Pues bueno Se compraba La válvula Se reparaba Habían válvulas De todo tipo Eran de unos precios Asequibles Porque estaban En fabricación En aquel momento Pero hoy en día Ya no podemos Jugar con Con esto Porque Hoy en día Se te estropea Una válvula Y a lo mejor Problemas tienes Para encontrarla Muy bien Bueno Aquí tenemos Las salidas De altavoz Vamos a ver Que Daremos tensión Pero Le iremos subiendo Lentamente Para ver Que todo va bien Por este lado No tengo ningún problema Porque estoy Completamente Convencido 220 Cap problema Esto de aquí Es la salida De 0 250 250 Que se va A la válvula rectificadora Que debajo Ya tiene sus Diodos rectificadores Luego ya Esta válvula Es más De atrecho Y luego tenemos El tema De la Filamentos Que son El verde Y el gris Fijo Porque No hay otro cable Aunque hay Este de aquí Que no sé No sé exactamente Esto A la que Los aparatos Los tocan Muchas veces Bueno Yo lo estoy tocando Tampoco Quiero criticar A la de la gente Lo que pasa Es que bueno Quien Quien Pueda llegar A tocar Este radio En un futuro Bueno Ya verá exactamente Cuál es el concepto De reparación Y es Sustitución De un transformador Porque ya se verá Que el transformador No es de la época Aunque es un transformador Y tampoco Como Que desentona mucho Pero verán Verán Que evidentemente El sentido De la reparación Es claro Ahora Este de aquí Este cable de aquí Bueno Dejaremos tal vez Una pequeña nota Para que sepan exactamente Por qué este cable No está conectado Y ha sido por obviar El pre-heating Este El calentamiento Constante De las baulas Del equipo Para hacer un rapid sound Porque Lo que pasa Es que Se Se agotan Las lámparas Antes Y es una fuente De problemas ¿Correcto? Bueno Vamos a colocar La lámpara Que he quitado antes Mientras estaba Limando Y haciendo Así cosas Porque Me conozco Y luego Luego La lío Parda A ver Puedo darle un golpe O puede A ver A ver Aquí Vale Ya está puesta Esta también Todas las lámparas En principio La onda media Iba antes Ahora tendría Que funcionar igual Pero Los aparatos Los aparatos Son una lotería Reparas algo Y luego No sabes por qué Lo que iba Deja de ir A ver A ver El cable Aquí Ahora lo vamos a levantar Por aquí Delante Aquí ¿Ves? Esto Es un cristal Esto es una pasada No debería Trabajar con él A ver Esto lo quito Esto lo quito Esto es el cable De Alta Vale Vamos a ver Bien Pues estamos ya Prácticamente En posición Para hacer la prueba La próxima Ya es Comprobación Del aparato de radio Con tensión Vamos a cruzar los dedos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!